La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México han captado más de 18 toneladas de ayuda para los damnificados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. La Secretaría de Turismo informó que desde el pasado 17 de septiembre la ayuda humanitaria ha sido recibida en las sedes de las dependencias federales del sector turístico. Comunicó que hasta el momento 13 toneladas han sido canalizadas a la Cruz Roja para ser distribuidas e indicó que los centros de acopio continúan abiertos al público en general. Por su parte, la Secretaría de Salud comunicó que el Operativo Federal de Salud continúa operando en los sitios afectados de los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas con 159 brigadas de salud. Señaló que el Sistema Federal Sanitario coordinado por la COFEPRIS ha desplegado un total de 81 brigadas. La Secretaría de Salud indicó que en las entidades federativas mayormente afectadas hay 7.319 unidades médicas de todo el sector salud. Informó que la mayor parte de estas se encuentran operando. Sin embargo, continúa el apoyo al Operativo Federal de Salud con un total de 133 unidades médicas móviles. De acuerdo a la Secretaría, se han otorgado más de 45.000 consultas en los refugios temporales, unidades médicas y módulos de atención y los principales motivos de atención médica han sido infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, dermatosis y fiebre. Por último, informó que la COFEPRIS continúa coordinando las visitas sanitarias a pozos, a plantas purificadoras de agua que abastecen a la población, la revisión de medicamentos y la verificación a rastros municipales, entre otras labores. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.